Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a esta nueva sesión de marketing digital. Nos encontramos en la última clase de la semana. Así que espero de que todos se encuentren muy bien, disfrutando del clima también y de esta bonita noche de jueves. En algunos lugares por ahí con lluvia, en otros todavía con brisa. Así que les doy la más cordial bienvenida en nombre de Inglés Corporativo a esta nueva sesión de marketing digital. Espero que todos se encuentren muy bien y por supuesto que todos estos primeros conocimientos que hemos venido para algunos recordando, para algunos estamos como en la parte así novedosa, que estén siendo de provecho. Recordemos de que es importante también llevar todo esto a la parte práctica. ¿Qué es lo que nosotros estamos aprendiendo con el marketing digital? Pues en primer lugar, poder identificar de que existe un gran mercado allá afuera que está compuesto en la red o en la web y que todos esos todas esas personas que están allá afuera pueden interactuar con nosotros a través de los mensajes que nosotros enviemos, las publicaciones que hacemos y cualquier video que pueda generar ese tipo de interés en nuestras marcas, productos, servicios o alguna otra actividad que usted desee promocionar a través de este fascinante mundo del marketing digital. Hemos reconocido también y tenemos muy claro que el concepto del marketing tradicional es diferente, abarca otros segmentos, no es menos importante porque tal vez para algunas empresas puede seguir siendo un bastión importante dentro de la estrategia de penetración en el mercado. Pero para nosotros específicamente en este curso de especialización, el marketing digital lo identificamos como aquella oportunidad que tenemos para llegar a través del ciberespacio a diferentes consumidores, clientes que pueden ser potenciales, el famoso buyer, o sea el comprador que todavía no sabemos si se va a decidir por nuestras marcas o productos y nosotros con estrategias utilizando las redes sociales podemos llegar a tocarlos. También recordarles que es muy interesante reconocer que cada una de estas personas que nosotros tenemos dentro de nuestra red personal es un medio también de comunicación hacia otras personas por el efecto de propagación que existe entre una y otra persona y además uno de los grandes beneficios del marketing digital que habíamos mencionado como es la interactividad. ¿Qué era esto de la interactividad? Es que nosotros podemos recibir retroalimentación y de esa manera poder hacer todos los ajustes necesarios para nuestras campañas. Ok, vamos a ver. No sé qué fue lo que ocurrió. Ok, gracias. No sé qué es lo que ocurrió, pero ahorita sí está grabando, pero me va a quedar sobre la otra grabación. Vamos a ver qué habrá pasado. Bueno, vamos a continuar así. Entonces, ahora que ya conocemos toda esta parte de la retroalimentación, entramos de lleno a la clase de hoy con la que vamos a cerrar esta semana. Vamos a compartir la pantalla. Ah, pero déjenme verificar también cómo estamos con la parte del sonido. Vamos a ver. Permítanme un segundito. Compartir sonido. Ok, estamos grabando. Perfecto. Ahorita los leo. Vamos a ver si se escucha. Se escucha bien. Ahora sí. Ajá, ok. Perfecto. Bueno, gracias. Ahí estamos con la retroalimentación. Veamos, vamos, le voy a dar un pequeño adelanto de lo que vamos a desarrollar ya la próxima semana con relación a las redes sociales. Ya mencionamos que las redes sociales son plataformas digitales que conectan entre sí a personas con intereses, actividades o relaciones en común. Eso ya lo habíamos definido. Entonces, veamos un poco. Acerramos esta rápida retroalimentación de las redes sociales para que más adelante podamos identificar dos conceptos relacionados a las redes, a las redes sociales con la parte también de multimedio. Así que lo voy a dejar con este video corto. Las redes sociales han cambiado por completo al internet. Estas han cambiado el cómo se comunican los seres humanos en el siglo 21 y en especial ha cambiado al marketing. La primera razón para utilizar las redes sociales es porque puedes mostrar tu marca. Las redes sociales son un canal de marketing relativamente nuevo en donde puedes generar una relación con los usuarios y generar nuevas ventas. Segundo, con las redes sociales puedes generar una comunidad que sea leal. A las personas les gusta ser parte de algo que sea fantástico y que les provea contenidos que los entretenga o los eduque. Con las redes sociales, puedes conectarte en un nivel emocional con tus seguidores. Esto es esencial para el éxito de tu empresa a largo plazo. Tercero, las redes sociales pueden ayudar a mejorar tu servicio al cliente, ya que puedes recibir retroalimentaciones, comentarios y mensajes que puedes y debes atender de forma casi instantánea. Esto te ayudará a aumentar la confiabilidad de tu marca. Cuarto, las redes sociales ayudan a aumentar la exposición de tu marca en internet. Estas permiten poder tener una exposición masiva, debido a que miles de millones de usuarios se encuentran utilizándolas diariamente. Quinto, las redes sociales pueden ayudarte a aumentar el número de visitas a tu sitio web, así como mejorar el posicionamiento que tienes en Google, ya que estas son catalizadores de personas que se agrupan de acuerdo a gustos y preferencias y consumen contenidos de interés. Google posiciona contenidos de las redes en su buscador. Sexto, las redes sociales te permiten el poder expandir tus ventas a nuevos segmentos, así como el poder incorporar nuevos mercados. Escuchar las necesidades e inquietudes debe ser tu prioridad número uno al utilizar las redes sociales. Con esto aprenderás a venderles a estos clientes y hacer que te refieran con nuevos consumidores. Séptimo, con las redes sociales puedes ahorrarte mucho dinero de publicidad tradicional, las cuales siguen a la baja como la impresión o anuncios en televisión y radio. Las redes sociales son gratis de utilizar, pero no lo es tu tiempo y menos la segmentación masiva, la cual pone en tu alcance con un reducido costo. Muy bien. Ahora que ya estamos nuevamente enchufados en nuestro contenido de redes sociales, ya dijimos, hay N cantidad de personas allá afuera, hay miles de millones de posibilidades que nos pueden servir para divertirnos, nos puedan servir para hacer negocios, nos pueden servir para la comunicación estratégica de nuestras marcas, de nuestros servicios, etc. Así que nosotros debemos de identificar cuáles son aquellas redes sociales que mejor se identifican también con nuestra marca. Ahora vamos a ver este detalle de con cuáles redes sociales podemos trabajar. Yo aquí les voy a dejar algunos datos específicos relacionados con la cantidad de usuarios. Un dato exacto no se lo puedo brindar y algunos datos de las regiones también vienen desde Europa. Pero para que tengamos una idea de esa inmensidad de un posible mercado, lo vamos a abordar. Debemos de conocer una diferencia entre las redes sociales y el social media o la parte mediática social. Muchas veces estos términos se utilizan de forma sinónima sinónima o de forma indiferente, pero no es así. La mejor manera de entender esa diferencia es conociendo el concepto de red y de media. El social media hace referencia a la información que compartimos. Ahí pueden ser artículos, pueden ser videos, puede ser una imagen animada, lo que le llamamos nosotros, imágenes planas o una actualización de algún evento. Y la parte de la red social tiene que ver directamente con tu perfil. Es decir, yo como persona empresa, lo vamos a llamar así como empresa y la audiencia que yo ya tengo conmigo. Aquella que me es fiel, que me sigue a ver qué es lo que tengo, a ver con qué promoción puedo salir. Y no solamente estoy hablando en términos puramente de ventas, sino de mantener también la actualización y que estos contactos siempre sepan que tú existes. Esto es bien importante. Recuerde que en este mundo de las redes, y me refiero a la parte puramente internet, juegan un papel importante los motores de búsqueda. Eso se refiere al famoso SEO, que es la optimización de los motores de búsqueda. En algunas ocasiones, algunas empresas pueden pagar para que con ciertas palabras claves aparezcan dentro de las primeras 25 mil opciones o 25 millones de opciones que pueden ocurrir. Por eso sí recuerdan ayer, inclusive en el chat mencionábamos, y ustedes lo pudieron leer, que es importante tener nombres que sean fáciles, que sean pegajotos, que yo los pueda digitar, que los pueda identificar cuando los escucho. Yo entiendo que a veces nosotros lo queremos hacer como bien fashion, bien de caché, bien uptown, o sea, bien élite, y puede ser de que tengamos un mercado ya definido para este tipo de productos o servicios. Sin embargo, la barrera del idioma puede ser una condición que limite a ese posible comprador a buscarme. Es como, se lo voy a poner así de una forma bastante coloquial, es como cuando usted oía una canción en inglés y la andaba tarareando, o a lo mejor hasta se la podía de memoria y no sabíamos inglés. Usted no sabía lo que decía, pero le gustaba, hasta se la dedicaba a alguien. Entonces, no sabemos cómo escribirlo, ¿sí? Imagínese, usted pone algún negocio de almohadas que se llame Share With Me. ¿Cómo dijo Share With Me? ¿Y cómo se escribe? ¿Cómo se escribe Share? Share. ¿Cómo será Share? Con C, con H. A vos así escribilo, le dice. Entonces, tenemos ciertos inconvenientes y los motores de búsqueda no nos van a identificar, aunque usted le hable a nuestro gran dios Google, no le va a identificar qué es lo que usted quiere. O sea, qué tan bueno o malo puede ser publicar todos los días o cada ciertos días. No es ni bueno ni malo. Nosotros, recuerden que debemos de trabajar de acuerdo a las métricas. Todo esto, y esta es la parte técnica que nos ofrece el marketing digital, nosotros vemos en qué rangos de horas nuestros seguidores pueden estar conectados, qué es lo que están buscando. Yo les ponía el ejemplo de la comida. Un domingo usted puede, por cuestiones culturales salvadoreñas, los domingos de las 4 a las 8 de la noche, puede ser de que ande buscando usted qué comer y uno de los platillos por excelencia del salvadoreño es comer pupusa los domingos de las noches. Si me equivoco, escríbalo y dígame, está totalmente equivocado. No es así, señor. Por supuesto que yo estoy aquí haciendo una comparación. Comidas de un domingo. Yo aquí puedo ver hamburguesas, puedo ver pollos, puedo ver pizzas, puedo ver una infinidad de platillos, pero el factor cultural tiene mucho que ver que las personas, para el caso que nos siguen o alguno de estos, puede dirigirse más hacia esta parte de la pupusa. Entonces se va convirtiendo en una tendencia las famosas pupusas y ahí es donde usted incursiona con el negocio. En el caso de la ropa y de los accesorios, la ropa y los accesorios tiene una gran gama, una gran variedad. Puede ser de mujer, puede ser de hombre, puede ser de niños, puede ser de jóvenes, puede ser, aunque solamente tenemos dos estaciones identificadas en El Salvador como invierno y verano. Es decir, tenemos nosotros que hacer nuestra tarea, mi estimado. ¿Cuál es la tarea? Identificar cuáles son nuestros clientes, identificar quiénes son los que nos piden en las redes, para saber qué es lo que miran, qué es lo que les disgusta, en qué horario lo ven. Por eso es importante tener un análisis completo de estas métricas. Se les hace difícil encontrarnos en las redes, por supuesto, en algunas ocasiones, aunque se ha ido eliminando la brecha digital, ese es el nombre técnico. La brecha digital es el obstáculo que tiene una persona ante el uso de estos artículos electrónicos y del Internet. Se ha disminuido enormemente. Ahora podríamos decir que la población, hasta en un, la población económicamente activa, en un 90% tiene un teléfono inteligente. Al tener un teléfono inteligente de este 90%, al menos el 70% está conectado a Internet. Y el otro 20% restante solamente tiene Internet en ciertos lugares, que puede ser en la casa, donde el amigo, en la universidad, en el negocio, etc. No está conectado en tiempo real. Esto aumenta la posibilidad de tener acceso a las redes sociales, porque no necesariamente una persona puede tener un perfil en redes sociales. Puede ser que no tenga Facebook, puede ser que no tenga Twitter o ex Twitter, puede ser que no tenga un Instagram, puede ser que no tenga Pinterest, puede ser que no tenga Snapchat, puede ser que no tenga LinkedIn, puede ser que no tenga ninguna de esas, o puede ser que al menos tenga una. Eso dependerá de las personas, pero es de hacer notar de que si nuestros clientes, y nosotros ya tenemos identificado el mercado, porque esto no es una obligación, oíganme bien, de que yo solamente voy a vender por Internet. Esto no es exclusivo para eso. Este es un canal adicional. Es como que estemos haciendo nosotros una autopista de San Salvador hacia Sonsonate y de San Salvador hacia la Unión, de tal manera que nos conecte de una forma directa uniendo esas dos poblaciones. Paralelo a esto, no es estrictamente paralelo, pero existe otro camino que pasa por diferentes lugares, pero si usted quiere ir directo, usted se va a ir por ese, le vamos a llamar, por ese corredor del Pacífico. A eso nos referimos nosotros. Entonces, usted tiene identificados a sus clientes, pero usted quiere diversificar productos, marcas, o quiere aumentar usted el interés en sus productos, usted puede generar este tipo de información inicialmente con las redes sociales y posteriormente lo puede hacer a través del social media. Nos dice un video, a veces le dice todo. Por supuesto que sí, mire, volviendo al tema de las pupusas, créame que yo no soy muy adepto a las pupusas, así de verdad, y espero no herir los sentimientos de nadie, pero ponen unas fotografías de dos pupusas de queso en una plancha y sale así el queso hasta burbujeante y se le sale de las pupusas. Eso les parece fascinante y delicioso a muchas personas. Entonces, esto, muy bien, es una opción para poder llegar a otros lugares con nuestros productos o servicios. Definitivamente, la parte de la social media y las redes sociales son complementarios, porque con una red nosotros podemos conectarnos a otras personas y también las personas no son esa forma de divulgar, de difundir, de aumentar nuestra cantidad de seguidores, tal vez no necesariamente seguidores, pero sí va a llegar un mensaje a alguien que a lo mejor no sabía o que a lo mejor usted ya lo tenía y dice, hey, aquí tiene publicidad doña Sonia, hey, mire, la vi en redes sociales, yo también ahí le vi su perfil que sale con un perrito, sí, bien lindo su perrito, a esto se refiere la parte de las redes sociales. Entonces, veamos cuáles son las redes sociales, yo sé que ustedes ya las conocen, pero yo aquí les traigo algunos números interesantes para que usted vaya haciendo sus cuentas y vaya diagramando, recordándole que es importante para nosotros que nuestros objetivos y nuestras estrategias las podamos medir. Si usted no puede medirlo, no puede usted cuantificar ese impacto que ha tenido con las actividades orientadas a que crezca su negocio o darse a conocer o vender más o generar una clientela, etc. ¿Cuáles son las redes sociales que más se utilizan? Nosotros tenemos en primer lugar Facebook, después tenemos YouTube, tenemos también el Instagram y tenemos también a Twitter que es el ex Twitter ahora y tenemos LinkedIn. Por excelencia, en Facebook es una de las redes sociales digamos que tuvo un gran apogeo, tiene muchos detractores por cuestiones de la privacidad y de algunas situaciones que restringen en cuanto a negocios, pero sigue siendo la reina sobre todas las demás plataformas. Esto no quiere decir que si usted no tiene Facebook no va a tener seguidores, por supuesto recuerde que estas plataformas meta que ahora son o se ha apropiado esto del señor Zuckerberg excepto de ex Twitter que es del señor Elon Musk un multimillonario el auténtico Tony Stark o Iron Man si usted lo quiere visualizar de esa manera están unidas entonces inclusive el mismo equipo de una forma intuitiva le dice mira si ya tiene Facebook la puedo unir con tu cuenta de Instagram ahora para que usted pueda tener una red social dedicada al negocio y no ser algo tan personalizado usted tiene que crear un nombre como ya se lo mencioné y cumplir con ciertas condiciones que ahí se le ponen ya vamos a ver también lo de lo de TikTok ya se lo vamos a mencionar aquí vamos a empezar así con algunos datos para que usted tenga idea de cuál es el impacto que puede ocasionar en Facebook es la red social más famosa durante años estuvo en la cima de ser la más utilizada la red social es atractiva es fácil de usar es interactiva con muchos usuarios y además permite varios formatos como el video como la imagen y como el texto que ha visto un tanto afectada últimamente por lo que les mencionaba del escándalo de la protección de datos o las redes sociales nos exponen uno puede perder la privacidad pero no estamos hablando en términos de personas estamos hablando en términos de negocios y yo lo que necesito es que todo mundo sepa lo que yo hago que si me equivoqué también mire las redes sociales son capaces de construir imperios como de destruirlos también porque sabe que ahora que alguien publique un video en facebook o que lo haga a través de el ex twitter o que lo haga en instagram puede destruir un negocio puede destruir una persona es algo terrible entonces de la misma manera estamos pensando nosotros en este impacto positivo ¿quiénes usan facebook? encontramos un dato bien curioso es una red familiar entonces la utilizan desde los más jóvenes bueno habemos algunos padres de familia que a nuestros hijos pequeños desde pequeños porque ellos nos ven ya les estamos abriendo alguna cuenta en facebook por supuesto nosotros las vamos administrando también pero esto es familiar va desde los más jóvenes hasta los más bien ahí tenemos para el caso poner el ejemplo yo estoy viejo pero voy a hablar de alguien que tiene más años que yo mi mamá mi mamá tiene fe que de repente me apareció allí vea solicitud de amistad y yo ey que onda es mi madre la clonaron o que le tuve que hablar ey mamá y usted que onda ahí así vente que mi nieto me abrió una cuenta está bueno mamá aquí la vamos a aceptar y anda publicando sus cosas es una red social donde ustedes pueden encontrar publicaciones de compañeros es más pueden encontrar compañeros y pueden encontrar también a su competencia qué es lo que está haciendo mi competencia usted tiene que tener datos de su competencia qué es lo que hace ver qué impacto causó lo de la competencia porque eso le está afectando o le puede beneficiar a usted entonces aquí nosotros encontramos a una gran cantidad de personas de empresas como les dije yo encontré a mi mamá porque facebook es la red social favorita de los millennials o sea todos los que nacieron de 1990 para acá y la generación x o sea los que nacieron del 2000 para acá ahorita ya tienen 23 años facebook fíjense bien sigue manteniendo su reinado con más de 2400 bueno más de 2600 millones de usuarios y todo indica que viene para abajo por ejemplo en la india ha perdido 10 millones le interesa a usted el mercado de la india si le interesa entran tomen en cuenta este acto de facebook que ha perdido 10 millones de usuarios cuánto es la población de india alguien que me pueda decir ahí que lo google porque no sé si son como 86 millones de personas ya 10 millones estamos hablando que puede llegar a ser entre el 12 14 por ciento de la población de la india entonces a lo mejor nos interesa y nos dice en españa dice instagram empieza a subir la tendencia del mercado de españa es importante porque hay mucha obviamente nos debemos al lenguaje al castellano que se habla en español y es una tendencia que viene a golpear los países de latinoamérica es la tendencia europea que nos viene a golpear a nosotros hablemos de la segunda el caso de youtube usted ya sabe que es para videos y es la segunda red social más usada hay una gran capacidad de interacción con otras redes que decirle a los influencers y a donde ven los influencers ustedes bueno ahorita la tendencia va a estar de youtube pero usted está viendo los influencers en youtube tenemos canales en los cuales nosotros podemos hacer las promociones podemos hacer clases podemos vender podemos hacer un sinfín de cosas porque los videos generan una mayor atracción por la interacción de las actividades que se desarrolla en un video a diferencia de una fotografía aquí nosotros conocemos conocemos algunos youtubers perdón si pueden apagar el micrófono se los voy a agradecer vamos a ayudar gracias creo que hasta gracias nosotros tenemos acá los youtubers que empezaron a nacer se convirtieron en influencers y ha ido en creciente demanda ¿sabe por qué también? porque ambas plataformas pueden monetizar entonces a lo mejor algunos quienes alguien con con que con más de 200.000 seguidores por lo menos está generando sus 600 700 dólares mensuales por lo menos así como también la publicidad que ellos pueden colocar a través de sus videos entonces eso es una forma también de ganarse la vida es una de las plataformas que más va creciendo en cuanto al número de usuarios y es una de las más valoradas juntamente con Instagram y con el Spotify definitivamente se lleva acá los usuarios más jóvenes que son los que consumen más contenido audiovisual ahí tenemos nosotros que un 43% de los usuarios entre los 16 a los 23 años tienen al menos a un influencer a través de un canal de YouTube son más de 2.000 millones de usuarios y un billón de horas de video diarias entonces tenemos ok 1428 millones 1428 es una cantidad gracias Mayra es una cantidad pues bastante considerable entonces ahí podemos ir viendo nosotros calculando la tajada de ese pastel que nos puede corresponder hablemos de la número 3 el Instagram una red social que cada vez va más en apogeo porque se va posicionando aquí como que es un poquito más fina es una red social que logró abrirse paso entre personas todavía más jóvenes que consideran una red social como así muy elite o sea muy de clase y ya cuenta con más de mil millones de usuarios al igual que YouTube pega más en las generaciones o en las personas en las edades comprendidas de los 16 a los 23 años es una red muy atractiva muchas personas quieren tener su Instagram ha evolucionado tanto ahora que usted ve los Reels estos videos cortos tienen una mayor interactividad entonces usted en cuestión de 10 segundos lanzó un bombazo y eso se convierte en algo que puede generar una alta demanda aquí hay fotografía tenemos videos de una forma sencilla y que atrae mucho al usuario ahora si se da cuenta yo acá no he mencionado todavía un detalle que Instagram le permite hacer unas ediciones fabulosas con efectos especiales con música hay música libre que usted la puede escoger para acompañar la fotografía o su video es decir tiene una opción más profesional si le podemos llamar así por lo tanto se considera mucho más atractiva esas historietas pequeñas le gustan mucho a las personas ¿por qué? porque nuestra atención ahora es así nosotros vamos rapidito viendo el teléfono tenemos hasta el dedo desgastado ya ni huellas digitales tenemos en el dedo tenemos ver las cosas rápido regresadas no no me interesa lo vamos pasando tan rápido y el Instagram nos permite hacer todo esto acá las marcas ya muchas marcas han comprobado cómo se va cómo va esta tendencia y cómo se puede utilizar para vender productos y servicios aquí tenemos nosotros una encuesta de Metricool que cerca del 21.1% de los encuestados han comprado fíjese bien a través de Instagram Shopping que es una plataforma específicamente de compra y según los expertos va a ser una tendencia al alce entonces aquí podemos ver nosotros cómo tener afianzada una red social que cada vez va más en apogeo yo podría ser que alguien me no dice que yo no utilizo Instagram yo prefiero TikTok ahí vamos entonces ahorita con TikTok va para arriba como como cuete de vara dice así va disparado aparentemente hacia el éxito digo aparentemente porque hay contenidos como esto viene desde China hay contenidos que están generando mucha controversia en los jóvenes bueno controversia con las autoridades por el uso que le dan los jóvenes así está mejor dicho en países como Estados Unidos y Canadá y en algunos estados de Estados Unidos porque no es en todo el país y de Canadá la plataforma no está disponible ¿por qué? porque se ha comprobado que esos videos en algunas personas menores de edad especialmente ha ocasionado graves estragos a la salud inclusive hasta la muerte de las personas los contenidos son muy simples y cuando hablo de simple me refiero a la practicidad a lo poco sofisticado y que es una plataforma muy intuitiva que la podemos utilizar cualquiera por lo tanto podemos generar nosotros contenidos compartirlos inmediatamente porque es una plataforma más de entretenimiento ¿qué quiere decir esto? que se está utilizando más para contar chistes bueno ustedes y eso y eso le permite a todos los usuarios crear compartir todos estos videos mientras están cantando mientras están bailando hacen sincronizaciones con la boca con los labios de las canciones como tararearla como que soy yo el que estoy hablando no soy yo y actualmente ya tiene 800 millones de usuarios y sigue creciendo entonces es interesante que de estos 150 millones que están haciendo y son las hay ciertas versiones que están censuradas pero TikTok está acaparando a muchas personas jóvenes el 41% solamente en España este dato personas de 16 y 24 años están activos en esta red social y en El Salvador tenemos datos fíjense que se los puede ver pero si realmente va en apogeo inclusive algunos profesores estamos diseñando algunas estrategias por ahí para poder acaparar a ese grupo hay personas de 16 hasta los 40 años que utilizan la plataforma por lo menos para estarla viendo pasemos ahora a dos redes que son un poquito más serias para el caso Linkedin Linkedin es una red social que está diseñado más para los profesionales esto no quita que usted pueda llegar a un mercado también por ahí recuerde que tenemos una gran variedad que a lo mejor nosotros no la hemos podido descifrar porque no tenemos las métricas pero Linkedin agrupa a muchas personas profesionales que ofrecen sus servicios y que también buscan empleo hay aproximadamente unos 610 millones de usuarios aunque solamente la mitad están activos o estamos activos dice que más del 70% de los usuarios están fuera de Estados Unidos aunque ahí es donde se registra la mayor cantidad de usuarios esta plataforma tiene más pegue como les decía en el campo profesional yo tengo mi perfil en Linkedin también y ya me han solicitado a través de Linkedin servicios de capacitador entonces es otro segmento de personas de empresas que están pendientes de esta red la franja de edad aquí si varía miren personas desde los 30 años hasta los 54 años es casométrica aunque el otro grupo que es el de la población económicamente activa va de los 25 a los 34 años son como les decía una buena millonada de personas que están agrupadas asociadas a esta red social los estudiantes y porque puede ser interesante para nosotros postear en esta red de Linkedin porque también ahí está el dinero porque las personas ya la mayoría trabajamos entonces tenemos esa capacidad adquisitiva por lo tanto eso se puede convertir en una posible compra ahora hablemos del ex twitter todavía nosotros lo manejamos como twitter pero es el famoso ex twitter el pajarito azul venía así como que para abajo sin embargo twitter o twitter siempre ha sido una red social que tiene más de un carácter tipo periodístico de notificación rápida de hecho solamente son 89 caracteres los que nos permiten su escritura por lo tanto tiene que ser algo rápido y punto se acabó ahora pues ya se han incorporado la parte de videos hay videos de hasta dos horas para ir salvajes lo voy a llamar así que inclusive ya suben hasta películas y existe también una versión premium que te paga ahora todas estas tienen versiones premium si usted quiere algo todavía adicional pues usted puede optar por suscribirse y hacerlo de paga pero esto normalmente está disponible para todas las personas que tenemos acceso a internet en el último cuatrimestre aquí aparecen unas métricas y yo le hablo con bastante porcentajes y números y de algunas ciudades en específico para que usted vea que todos estos datos están registrados porque esa es una de las grandes ventajas que hablamos a través de los beneficios de las redes sociales que se pueden medir y de esa manera usted puede ir valorando el impacto que tienen sus publicaciones vea que solo en el último cuatrimestre había perdido un 3.1% de la comunidad y se había quedado tan solo con 339 millones de tuiteros pero en Alemania va para arriba nos interesa el mercado de Alemania usted no lo sabe en este momento a lo mejor si la plataforma ya se reinventó con la compra que hizo el señor Illumor ahora esto ya está rediseñado remasterizado ha rejuvenecido entonces empieza a cobrar más agua empieza a haber una mayor cantidad de personas no tienen idea de todo lo que se encuentra ahí si usted nunca ha entrado en el expirer no tiene no tiene cuenta no tiene usted una idea de lo inmenso que es este mercado y es tan rápido de interactuar en cuanto a los grupos etarios el género el perfil demográfico de los usuarios de esta plataforma se puede identificar que hay más hombres que mujeres y de edades de los 25 a los 49 años que dato más curioso porque yo no le puedo dar una explicación en este momento de que sean más hombres que mujeres y esa edad pero hay comportamientos si bien es cierto los hombres a veces somos más gráficos pero hay un grupo así como intelectualoide le voy a llamar yo que son más adeptos a Twitter de hecho una gran tendencia de hace unos tres años dos años y medio en El Salvador el Twitter se disparó gracias a la actividad política del presidente de la república entonces empezó a cobrar más agua aquellas personas que no tenían Twitter dijeron hey ahora es momento que yo estoy en Twitter porque ahí me voy a dar cuenta de todas las órdenes que se están emitiendo desde casa presidencial y ahora es una tendencia mundial que los líderes de otros países también están utilizando esa red para girar ciertas instrucciones estos son estilos se recuerda que hablamos cuando empecé con Facebook de que hay muchos adeptos o hay muchos usuarios que son de las generaciones millennials y la generación X porque así se ha denominado no me pregunte cómo es que se nos ha pegado tanto ese nombre pero así están denominadas estas generaciones así como existían los baby boomers que fueron las personas que nacieron y se llaman boomers por las bombas atómicas que estallaron los Estados Unidos en el territorio de Japón para ponerle fin a la segunda guerra mundial eso es los que nacieron de 1940 a 1950 son conocidos como los baby boomers entonces es interesante conocer todo este tipo de del argot de la del calor que es lo que se habla sobre las redes porque eso nos permite también a nosotros mantener nuestro cerebro atento de todas las actividades y no nos quedamos nosotros como y de qué será lo que está hablando en redes sociales nosotros encontramos prácticamente todo así como también en los navegadores hablemos de pinteres para ir cerrando ahí está telegram tenemos whatsapp también por aquí en la imagen les he colocado yo algunas telegram empezó a cobrar mucho auge antes de que toque que aborde la parte de pinteres ante el anuncio de whatsapp que iba a ser de paga whatsapp fue una respuesta si usted no lo sabía fue una respuesta de comunicación de B2B es decir de persona a persona cuando Canadá desarrolló BlackBerry quizá a algunos de ustedes el nombre no le suena a nada pero allá por el año y aquí lo voy a hablar por experiencia personal allá por el año 2004 BlackBerry una empresa canadiense desarrolló este teléfono cuando el mercado era de Nokia cuando el mercado era de Alcatel cuando el mercado era Ericsson cuando el mercado era Motorola exactamente desarrollan ellos BlackBerry con una estructura tan fuerte inviolable de comunicación porque para aquellos que ya tienen mi edad la única forma de comunicarse antes del 2004 era a través de los famosos SMS que eran los mensajes cortos que ocupan la misma plataforma de comunicación del teléfono entonces BlackBerry pensó en el desarrollo de esta comunicación y se logró incorporar un número que fue denominado como el BlackBerry PIN el PIN es un número único con el cual nosotros nos podíamos comunicar de persona a persona sin utilizar una plataforma de SMS yo sé que ahorita a usted eso le puede y qué es esto o sea a mí me tiene sin cuidado no crea la tecnología ha avanzado tanto en 20 años que cuando nosotros echamos ese vistazo hacia atrás nos damos cuenta de que podemos quedar en ese letargo tecnológico y quedar fuera de este grupo social que no es el mejor ni es el único pero como a nosotros lo que nos interesa es el marketing digital vale la pena recordar un poco de eso entonces hablaba de Telegram Telegram nace como un servicio de mensajería ante el anuncio de que Whatsapp iba a ser de paga entonces cuando lo compró el señor Zuckerberg aquí aquí vienen los voy a mencionar un problema bien dice un dicho en ventas que no hay que tener los huevos en una misma canasta entonces resulta ser que Whatsapp que Facebook que Instagram están en la misma plataforma neta la que es del señor Zuckerberg entonces si se dan cuenta cuando no hay servicio Whatsapp tampoco le funciona el Facebook Messenger y tampoco le funciona Instagram las tres plataformas muertas pero el Twitter ahí va volando que vive la vida sin ningún problema así como también plataformas como Telegram pero hablemos en este momento del Twitter es una red social desconocida digamos que no hay como que mucha atención allá en la otra parte del mundo y son 322 millones de usuarios activos en todo el mundo cifra muy cercana a Twitter fíjense aumentó el 29% y se ponen estas cifras porque son como récord allá por el año 2019 aquí ustedes pueden compartir fotografías infografías videos y todo lo que sea muy interesante catálogos de ventas catálogos de ideas de una forma muy personalizada organizada para archivar y compartir pines por temáticas fobis etcétera de repente ahí encontramos nosotros algunas imágenes que nos pueden servir así como utilizamos también canvas ayer uno de ustedes lo mencionaba entonces no podemos desestimar nosotros también que esta actividad de esta red social es interesante que la vayamos conociendo entonces es interesante cuántos usuarios tienen las redes sociales de acuerdo con el global state of digital que fue elaborado por hootshut y we are social se estima que 3.484 billones de personas utilizan las redes sociales obviamente por eso está recibiendo usted este curso de marketing digital porque ahí hay un gran mercado al cual nosotros podemos darle una pequeña mordida al pastel y a lo mejor esa pequeña mordida que le damos nosotros al pastel nos puede representar un alcance en nuestros presupuestos de ventas puede alcanzar un impacto personal especialmente si tú eres community manager ayer hey quién es el que hace esas campañas hey qué bueno yo me voy a llevar a esta persona a trabajar a mi compañía millones de personas usan de forma activa las redes sociales y oiga pasan casi dos horas al día conectados a ello si eso lo recogen ahora pongámoslo en términos más pequeñitos yo haga usted la cuenta cuántas horas pasa usted en redes sociales no porque sea su trabajo sino usted como persona usted como Sonia usted como Caleb usted como Mario usted como Rodolfo haga usted la cuenta cuántas horas pasa en las redes sociales porque yo si paso una gran cantidad en las redes sociales porque yo soy el jefe del centro de formación entonces yo estoy conectado prácticamente todo el rango del trabajo que son mis ocho horas o sea yo vivo con las redes sociales abiertas ahí está abierto Facebook ahí está abierto solamente aquí en mi casa no o sea ese es mi trabajo no lo tengo abierto pero cada hora le estoy dando quiero ver Facebook quiero ver estado de WhatsApp aquí está quiero ver Twitter aquí está quiero ver Instagram aquí está quiero ver Telegram aquí está vamos bien ok hago un monitoreo que cuando me doy cuenta ya se me enfrió la comida es decir que me paso aproximadamente 15 minutos a la hora de mi cena conectado otra vez y ya estuve conectado las ocho horas de mi jornada laboral cuántas horas pasa usted conectado entonces como se puede dar cuenta 3.484 billones de personas utilizando las redes es decir es algo tan grande que no lo alcanzamos a dimensionar todo el mundo está conectado en tiempo real así como las actividades de respirar y los latidos de nuestro corazón que forma parte de ese sistema autónomo que usted no lo puede tener como dice usted voy a dejar de respirar no puede dejar de ser un ratito pero no lo va a hacer por por el por gusto entonces esta es una actividad que mantiene conectado a todo el mundo por lo tanto óigase bien eso ha generado un cambio en los hábitos de consumo de las personas sí o no porque ahora hay negocios de 24 horas sí o no porque le puede hacer el pedido a alguien a las 10 de la noche y usted en la mañana hay un pedido si usted lo prepara no importa que esta tienda no cierra nunca entonces eso ha cambiado el hábito de consumo cuál es nuestra herramienta para estar conectado a la red social exactamente el celular ese es el que le gana a todos ¿verdad? por supuesto las personas que utilizan tu computadora o sea los ordenadores escritorio laptops utilizan tablets pero el celular forma parte de los accesorios o sea una extensión de su mano la mayoría no vive sin un celular y este celular está conectado seguramente a internet y esa conexión a internet le lleva también a las redes sociales entonces la mayor cantidad de datos se están generando normalmente en whatsapp en instagram y twitter eso es lo que más registra nuestros teléfonos celulares facebook y youtube se miran más en las pantallas de la computadora ¿por qué? porque estamos esperando nosotros ver algo un poquito más grande las compañías si actualmente que viene navidad ¿quién no desea un teléfono celular nuevo? alguien que que escriben en chat ¿quién no quiere un celular nuevo? vamos a ver vamos a hacer una pequeña encuesta tengo 28 participantes solo levante la mano ahí con él no le voy a preguntar nada solo quiero ver que dice la pregunta ¿quién no quiere un celular nuevo? va uno solamente uno no quiere un celular nuevo ok uno de 28 es decir dos no quiere celular nuevo perfecto lo vamos a sacar de esta promoción entonces porque yo les voy a regalar uno ya tenemos solo 26 ah ya la vamos no la cantidad de de promociones que viene aquí me cayó que dice me cae un mensaje de SMS en mi teléfono tío y dice te llevamos tu celular a la puerta de la casa se da cuenta que aquí los SMS ya no están ¿por qué están utilizando ahora la plataforma de SMS? alguien se ha puesto a pensar porque es una plataforma que funciona en un canal analógico no me voy a meter a detalles de la analogía de lo analógico y lo digital sí porque ese es un tema un poquito más escabroso pero un SMS siempre le va a caer un WhatsApp puede ser que no le caiga pero un SMS sí le va a llegar porque ahí en ese cable de fibra óptica hay un lugar donde pasa y nunca se defiende entonces veamos ya para ir casi terminando esta jornada tiempo de media diario el tiempo de medio el tiempo medio que se utiliza en redes sociales es casi una hora 58 minutos ¿quiénes son los que más lo utilizan? las personas jóvenes ¿sí? la red social más utilizada sigue siendo Facebook después viene Instagram y por ahí viene ya el ex Twitter nuevamente creciendo ahora utilizamos también nosotros el WhatsApp como una red social y algunas otras plataformas que fueron despegadas terriblemente gracias al factor pandémico como es Google Meet que es un lugar donde nosotros podemos hacer videoconferencias la plataforma Teams y otro par de plataformas que también han sido consideradas porque cuando instalaron ese tipo de plataformas quedó una mensajería activa entonces en resumen podemos decir que nosotros debemos de utilizar este tipo de herramientas para poder llegar a aquellos usuarios que si utilizan las redes sociales y ya determinamos nosotros que la actividad de la red social prácticamente forma parte del quehacer diario de las personas no podría decir que si nos gusta o no nos gusta porque en realidad nuestra materia que es el marketing digital nos lleva hacia eso a la explotación de este tipo de plataformas para poder lograr nuestros objetivos estratégicos como emprendedores como empresas como personas para la comercialización de productos o de servicios así que datos interesantes para que usted lo considere y que pueda orientar definir analizar y programar proyectar una futura campaña a través de los medios digitales y si usted ya lo está haciendo vaya a considerar estos números y diría ¿por qué será que no estoy alcanzando tanto en qué me habré equivocado? ¿estaré haciendo los posts o las publicaciones en el momento que realmente está conectada mi audiencia? para eso nos sirven este tipo de actividades para que nosotros podamos determinar si estamos siendo efectivos o no estamos siendo efectivos porque de eso depende seguramente el éxito que vayamos a conseguir en nuestros diferentes emprendimientos muy bien con esto me despido para nosotros ahora es como nuestro viernes es nuestra última clase y por supuesto invitarles para que siguen la plataforma virtual que vayan a hacer las actividades que tenemos ahí dispuestas por favor no lo dejes para última hora y la próxima semana el lunes nos estaremos viendo nuevamente a las 8 de la noche con más contenido de marketing digital así que muchísimas gracias por su atención y será hasta el lunes que tenga también un bonito fin de semana desde ahí cuídese mucho feliz noche feliz noche buenas noches buenas noches